Los gurús financieros te van a hablar de gastos e inversiones. Incluso lo que gastas en el cine es una inversión. Incluso lo que te gastas con las cervezas, con los amigos, es una inversión de tiempo y de dinero. Cuando hablo de invertir, no estamos hablando nada más de invertir dinero, estamos hablando de invertir tiempo también. Un ejemplo de esto es que yo sé que cada hora que yo dedico a pasar con mi familia es una hora en la que yo no estoy generando ingresos. Y yo lo sé, el retorno no siempre es económico, ¿verdad? Pero yo sé que cada hora invertida, jugando con mis hijos o saliendo con Nasea, nuestro date night o lo que sea, el retorno es emocional, el retorno es en experiencia, el retorno es en vida. Y eso no tiene precio. Para mí, esa hora invertida, o tres horas, o diez horas, o todo un día invertido estando con ellos, para mí lo vale todo lo que no estoy ganando económicamente. ¿Por qué? Porque es retorno en vida. Estoy invirtiendo unas horas y el retorno es masivo para mí. Lo vale, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a entender que nuestro tiempo es valiosísimo y empezamos a hacer conciencia de cómo estamos invirtiendo cada hora, digo, no tiene nada de malo invertir una hora jugando videojuegos o una hora echando el chisme con las amigas o una hora, lo que sea. Si el retorno para ti lo vale. Si el retorno, la emoción, la vida que estás obteniendo lo vale. Solo que muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas, ¿verdad? No nos damos cuenta de cómo somos inversionistas de tiempo también. Y eso se extiende hasta la manera en que yo aprendo. Pero quiero de verdad recalcar esta importancia y que lo continúen haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez, por ejemplo, yo acabo de hacer o cerrar un trato con un coach al cual le voy a pagar 50 mil dólares. Ah, 50 mil dólares. Y me va a entrenar en su contexto, en sus estrategias de creación de riqueza, en asset wealth, le llaman. O sea, crear riqueza con activos, propiedades, etc. Ah, una persona que lleva 15 años haciendo eso, y yo quiero aprender este contexto. Yo sé que esos 50 mil dólares me van a dejar mucho, pero mucho, pero mucho más a futuro. Es una buena inversión, es un buen retorno, ¿verdad? Eso está ridículo, eso está regalado lo que estoy pagando. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo a un coach que me ayuda a elegir y adquirir y negociar las propiedades correctas, voy a obtener un increíble retorno en inversión al futuro, ¿verdad? Si tengo las estrategias adecuadas, si tengo el contexto adecuado, me va a ahorrar mucho tiempo de prueba y error. Entonces, cada vez que yo invierto en educación, cada vez que yo invierto la información en quién es la mejor persona a quien yo pueda identificar para enseñarme eso o esto otro, yo tengo que asegurarme que estoy con esta mentalidad de inversionista. No nada más hay, voy a tomar un curso, ¿verdad? Muchas personas lo piensan así, voy a tomar un curso y a ver cómo me va. No, 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 yo me aseguro que cada dólar que invierto en mi mente me deje un retorno. Y ese retorno, nuevamente, no tiene que ser económico a la fuerza. Entonces, la pregunta es si tenemos esta mentalidad de inversionista con nuestro tiempo, con nuestras experiencias, con nuestro dinero, con nuestra publicidad, con nuestras contrataciones. Siempre que aquí en Vive Increíble estamos buscando contratar a una persona. En mi mente siempre está la ecuación. ¿Cuánto me va a costar traer a esta persona? ¿Y qué beneficio vamos a obtener en general mi empresa como retorno en esa inversión? Por ejemplo, recientemente, y no siempre es tan evidente la ganancia, pero recientemente promovimos a una de nuestras chicas que teníamos trabajando en soporte con nosotros, bueno, ya era como un poco más elevado que soporte, a hacer nuestra cabeza de experiencias. O sea, le incrementamos el suelo y la pusimos como cabeza de experiencias, que es cabeza de experiencias, se encarga de revisar absolutamente todos los procesos de todos nuestros clientes. O sea, no todos nuestros clientes, sino todos los procesos por los cuales pasan clientes, todos los embudos, todas las páginas de captura, los webinars, etcétera, y preguntarse qué podríamos hacer para mejorar la experiencia del cliente. Y no nada más del cliente o del prospecto. Se encarga de la experiencia de nuestro equipo. ¿Cómo puedo hacer para que nuestro equipo tenga una mejor experiencia? ¿Cómo puedo hacer para que nuestro equipo esté contento, motivado, que sientan el propósito, que puedan expresarse creativamente, que reciban un detallito en su cumpleaños, lo que sea? ¿Por qué? A lo mejor inmediatamente uno podría pensar, bueno, eso no es, ¿cómo te va a dar un retorno en inversión eso? Pues créeme, cuando tienes un equipo contento, motivado, contento con la misión, creando, haciendo, la productividad de todo el equipo se va por los cielos, ¿verdad? Entonces siempre estoy pensando, ¿cómo puedo yo invertir en activos, en recursos, en personas que van a dar un retorno, que van a generar más? Y cuando adquieres esta mentalidad de inversionista, y al principio a lo mejor no es tan fácil simplemente tenerla, es un músculo mental que tenemos constantemente. Ok, bueno, voy a invertir estos 100 dólares en publicidad, o estos 1.000 dólares, o estos 10.000 dólares, o lo que sea que vayas a invertir, ¿cuál es el retorno que estoy obteniendo? Ok, prospectos, ¿no? Sí, que la gente me conozca, ¿sí? Relaciones, posiblemente clientes, tal vez, sí, posiblemente dinero, experiencia, ¿no? Voy a gastar este dinero en publicidad, y voy a aprender. Muchas personas no se dan cuenta de eso, tenemos tanta resistencia, y te lo digo, lo he visto en tantos, sobre tantos niveles, yo era así al principio, hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a invertir en publicidad. Tenemos tanta resistencia a invertir 50 dólares en publicidad, y es más, para que vean lo incongruente que es esto, y me ha pasado, es que somos capaces de tomar un entrenamiento de 2.000 dólares, una mentoría de 10.000 dólares, o lo que sea, pero no queremos usar 50 dólares para aprender cómo se comporta el mercado, para ver cómo responden a mi anuncio, para ver cómo responden ante mis palabras, a ver qué feedback recibo, y hay un montón de resistencias ahí. Date cuenta que esos 50 dólares, o 100, o 50.000, o lo que sea que estés invirtiendo, aparte de las ventas, aparte de los prospectos, aparte de todo eso, te va a dar conocimiento invaluable. Entonces, es simplemente hacer conciencia de, ¿qué estoy invirtiendo? No gastando, porque al final incluso los gurús financieros te van a hablar de gastos e inversiones. Incluso lo que gastas en el cine es una inversión. Incluso lo que te gastas con las cervezas, con los amigos, es una inversión de tiempo y de dinero. Si el retorno, lo que te nutrió ese momento, es mayor que lo que tú percibes que tuviste que poner de tiempo y dinero, estás ganando en la vida, súper, ¿verdad? Pero es constantemente tener esta mentalidad de inversionista, ¿ok? En absolutamente todo. Personas con mentalidad pobre siempre están pensando gastar, ay, no quiero gastar, ay, me quieren quitar, no. Personas, o no tengo tiempo, lo que sea, personas con mentalidad rica están pensando cómo estoy invirtiendo mi energía, mi tiempo, mi dinero, y qué experiencias y retornos estoy obteniendo en cada una de esas experiencias y cada una de esas salidas de dinero, energía, tiempo, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias.